¿Qué cosas tienes? ¿Qué cosas tienes? Un verdadero guerrero Excelente ser humano Antes de México al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa Pero tu memoria De mi vida Será borrata Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Al sonido Hoy al viento Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos ¿Qué cosas tiene la vida?